Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Antonio Ruiz, mejor conocido como Koon DJ. Síganlo en redes sociales, es K-O-O-N-D-J. Y bueno, hoy estamos aquí para conocer los trucos y todo lo relacionado a la ecualización en smartphones. Tony, ¿nos puedes platicar qué es la ecualización? Sí, bueno, pues es el proceso para modificar el rango de frecuencia y obtener un sonido personalizado dependiendo de tus gustos, el equipo con el que cuentes y el tipo de género musical. Muy bien, cuéntanos Tony, ¿por qué es importante ecualizar? Bueno, no es que sea importante, sino que la ecualización te da la opción de adaptar el sonido a tus gustos, al variar los rangos agudos, medios y graves. ¿Y qué necesitamos para ecualizar el sonido de nuestros smartphones? En este caso, una aplicación que tenga ecualizador, como por ejemplo Power App, aunque también depende mucho de tus auriculares, ya que si estos tienen un rango de frecuencia muy alto o muy bajo, tú puedes nivelarlo a tu gusto. Muy bien, ¿nos puedes mostrar cómo ecualizar nuestros smartphones? Claro que sí. Y bueno, el punto es que afortunadamente para hacer una ecualización, digamos, básica de nuestro smartphone, no necesitamos tener un acceso root en el equipo. Entonces aquí tenemos un HTC One, que no tiene instalada la aplicación. Y Tony, ¿nos puedes mencionar cuál es el nombre? Se llama Power App. Así la buscamos, Power App. La vamos a buscar aquí rápidamente, en la Google Play. Ahí está, Power App. Supongo que es el de arriba, porque también tenemos la versión Full Version. ¿En qué se diferencia una de otra, Tony? En que uno es un demo. Ok, entonces con el demo, que es gratis, ¿qué tenemos que...? ¿Cuánto tiempo nos da o cómo está el show? 15 días. Ok, bueno, supongo que va a ser tiempo suficiente para probarlo ahorita. Vamos a descargarlo. Está y aceptar. Entonces ya está descargando Power App. Y ahora vamos a seguir a la siguiente, a poder continuar con nuestro tutorial de ecualización. Ya tenemos instalado Power App aquí en el HTC One. Entonces ahora Tony va a abrir la aplicación y nos va a mostrar qué es lo que podemos hacer con Power App. Sí. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser este... escuchar cómo es el sonido por default de nuestro dispositivo, junto con el de la bocina. Dependiendo qué es lo que... Bueno, nuestro gusto, si tiene mucho bajo o mucho agudo, lo vamos a ecualizar. Bueno, aquí tenemos todo el rango de frecuencias. Recordemos que los hertz van a mejorar los bajos y los kilohertz van a aumentar los agudos. Y todo lo que esté medio, los rangos medios. Por ejemplo, aquí notamos que le faltan las frecuencias agudadas al equipo. Ahora aquí le gustan un poco los bajos. Ya he escuchado un cambio, de hecho. Ahí, ¿qué estás haciendo, Tony? Donde en el anterior estaba... Ahí está, en este. Ah, aquí uno puede mejorar el agudo un poco más. Por ejemplo, aquí siento que todavía le falta, sigue comiéndose el rango de frecuencia aguda. Entonces aquí uno puede mejorar, dependiendo del gusto de la persona. Esto uno ya logra escuchar más, este. Todas las frecuencias agudas, como no tienen un tweeter estos equipos, no se compensa. ¿Un tweeter? ¿Qué es un tweeter? Ah, es una bocina pequeña, bueno, del tamaño que sea, pero que generalmente lanza todos los agudos en un equipo. Como ya habíamos aumentado la frecuencia de bajos en el ecualizador, generalmente esto lo voy a dejar acá, nada más para mejorar un poco el sonido de esto. Bien, estamos usando, por cierto, un Jambox, un Big Jambox, que podemos ver aquí atrás. Es un Jambox pequeño que está ubicado ahora, que está justo abajo, es un Big Jambox, conectado, de hecho, con un cable, con un 5 mililitros. Entonces aquí ya quedó la ecualización que le dimos a esta canción, junto con el equipo Jambox. Y voy a desactivarla para que puedan apreciar la diferencia en el sonido. Sorprendente. Y también este... Si me voy a desactivar, a ver cómo se ven otra vez. Bueno, a ciencia cierta no podemos saber qué tan bien se escucha, porque obviamente estamos grabando con un micrófono y no podemos mostrarles exactamente, con precisión absoluta, la diferencia de calidad. Pero los que estamos aquí presentes, que es Jair Tapia, Tony y un servidor, Luis Alberto Arjona, la verdad es que podemos notar una diferencia astronómica entre uno y otro. Entonces, Tony, ¿qué recomendarías a la gente o a nuestros queridos lectores y usuarios en cuanto a audífonos, sobre todo? ¿Qué tienen que buscar en los audífonos para que puedan hacer una ecualización correcta con su smartphone? Bueno, dependiendo del gusto del usuario, uno puede escoger... Hay personas que les gusta, está de modo un género que se llama Dubstep, y les gusta, por ejemplo, tener muchos bajos. Unos podrían conseguir este... Hay una serie que se llama XB, de Sony, que generalmente esos audífonos aumentan todas las frecuencias de bajo. También están los en Geyser, que tienen un sonido más equilibrado. Pero, a menos que sean muy puristas del audio, que les guste todo flat, están los en medio de R1. Y, ¿recomendarías a alguien los famosos Beats? La verdad, no me... bueno, por lo que valen, no los recomendaría. ¿Por qué? Ah, son... uno lo que pagan ese tipo de auriculares es el diseño, no la calidad de sonido. Excelente. Pues te agradecemos mucho, Tony. Y, este... a ver si en nuestro tutorial posterior hacemos una... una revisión del tema, pero ahora con la modificación en el kernel, para aprovechar mejor el chip de audio de los smartphones. Sí. Bueno, eso es todo por el momento, nos vemos en el siguiente capítulo de Poder PDA. Visítenos en PoderPDA.com y suscríbanse al canal y denle like al video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!